Ando, tan solo, ando, ando, tan solo voy Ando, tan solo, ando, ando, tan solo voy Si me tropiezo con el dolor, le tiro tierra para que se cure Y en una noche sin luna te voy a buscar Llevo conmigo esa canción, que canto fuerte para que me escuches Aunque me gane el olvido, te vuelvo a pensar Ando, tan solo, ando, ando, tan solo voy Ando, tan solo, ando, ando, tan solo voy No tengo a donde ir, más que atrás de tus pasos Si me caigo a pedazos me vuelvo a levantar Para pintar cada retazo De tu corazón que se te va apagando y no quiere brillar Y ando, tan solo, ando, ando, tan solo voy Ando, tan solo, ando, ando, tan solo voy En esa noche sin luna te abrazo fuerte Pongo en blanco la mente y te vuelvo a buscar Para pintar para pintar cada retazo De tu corazón que se te va apagando y no quiere brillar Ando, tan solo, ando, ando, tan solo voy Ando, tan solo voy Ando, tan solo, ando, ando, tan solo voy Ando, tan solo voy